Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Yo creo que todo bien. Bueno chicos, ahora vamos a hacer una mascarilla que me encanta, que siempre lo hago, es una de mis favoritas, que es una mascarilla a base de moringa y a base de yogur. Entonces, acá está la moringa, chicos, es de la moringa, la moringa en polvo. Es de la moringa. Y acá está el yogur, el yogur sin azúcar, que sea blanco. Entonces, para hacerlo, yo ya me lavé el rostro y como siempre yo les digo, que yo siempre me lavo el rostro con manzanilla o de manzanilla caliente, para que se abran los poros y, bueno, este, mi piel absorba todos los nutrientes de mi mascarilla que estoy haciendo. Entonces, esto, vamos a mezclar, vamos a mezclar, yo voy a hacer, bueno, una cucharada, vamos a echar una cucharada de moringa, una cucharada de moringa, yo haría una cucharita, ¿no? Ahora vamos a hacer una cucharada de yogur y vamos a mezclar. Entonces, chicos, yo estoy haciendo esta mezcla. La moringa, bueno, es antioxidante. Te ayuda a, ¿cómo se llama?, a prevenir el envejecimiento de tu piel. Te ayuda también a la psoriasis, también cuando tienes espinillas y cuando tienes manchas también. Cuando tienes manchas, entonces también es bueno. Acá, por ejemplo, yo ya hice, acá hice. Entonces, me voy a echar al rostro. Junto con el yogur también es antioxidante. Y antioxidante y también las personas que tienen puntos negros, como les repito, tienen acné, tienen manchas. Este, la moringa con el yogur. Es buenísimo, chicos, así que háganlo, porque tiene bastantes beneficios. En este momento yo me estoy echando y mis rostros, wow, lo siento. Uh, qué rico, está. Está frío. Siento, siento, o sea, como suave, como que se relaja, ¿no? Porque ustedes saben que también los músculos del rostro, este, también se contraen. A veces por las preocupaciones uno frunce el, ¿no? El entrecejo. Entonces, chicos, este es bueno. Ahora les quiero decir que esto sí funciona. Por ejemplo, una de mis mascarillas preferidas son la moringa. Esa que estamos haciendo es moringa con yogurts, sin azúcar. Y la avena con cuaque. Entonces, chicos, ya saben ustedes, esto yo lo hago yo lo hago dos veces por semana. Ustedes lo pueden hacer también y guardar en un, en un, en un frasquito y, miren, pueden guardarlo en un frasco. Así que, chicos, ya saben, en un frasco. Esto, obviamente, se hace, bueno, si quieres hacerlo en la noche, en el día, pero yo lo hago en la noche porque no tengo nada que hacer y, bueno, después de mis cosas, me quedo ahí como media hora con mi cara así, que asusta, ¿no? Y que, bueno, me da mal que no estoy con mi esposo porque si no, mi esposo me dirá ¡Ay, qué es eso! ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? Así es, chicos. Entonces, espero que se suscriban, me den like, vean todo, todo, todo mis videos, chicos. Les estaré eternamente agradecida y Dios también les va a premiar. A ver, entonces, chicos, yo les recomiendo, estas, estas mascarillas que yo hago, no es milagrosa, no es milagrosa, ustedes tienen que esperar por lo menos un mes, dos meses para que ustedes les vean el resultado y yo les garantizo que son buenísimas, amigos. Así que, ahora, como el tiempo se va, me voy a lavar la cara. Y ustedes van a ver, yo me estoy, yo me estoy lavando, me estoy lavando, chicos, con agua, con agua tibia. Con agua tibia, o bien con manzanilla, si lo quieren hacer ustedes. Pero, como yo les digo, yo les aseguro, que es bueno, chicos. Así que, les dejo y espero que se suscriban. Chao.